Un ser marihuana vencer a mi lado y estamos armando una rolita Ustedes ya saben somos dinamita, mitad de mi vida Estando drogado no lo presumo, más bien me reclamo Me daño un diario tanto cagado que ves en mi tierra No nos sentimos, somos la verga, escucha el tema El sample me eleva, la hierba se quema Todo se encuentra en la mente, locura, ansiedad Tiene miedo a la muerte, pero ya no es mala Me cuida siempre, siempre se siente aquí muy cerca Está en mi casa, pasando mis metas conforme al esfuerzo No pido nada, solo dame tiempo antes de morirme Mi último rap, soltarlo e irme al universo No quiero el cielo, menos el infierno Quiero ser eterno, pues ya lo soy Ya se vivo por mí, esta es mi adicción Se tiña el color, un tono grisazo Se ve que quieren quitarme ese algo que dicen que tengo Muchos lo quieren y yo ni lo siento Lo siento, no entiendo, quizás lo sienta cuando quede tieso Cuando quede tieso Ando bien chido bandido, fumándome un pinche porrito de mota Ando tendido canijo, ando línea junto con todos de la tropa Cierre la boca, no tire placa Nuevamente denser es el cataca Desde el sonido más duro por acá Son realidades que se viven nomás Mientras tú duermes yo genero más cash Soy el lumático, el denser con el crack Ya, vida mafiosa, loca y peligrosa En la casa de récord, rimas asombrosas Escrifes a diario, relatos de barrio Parada lo que era y grabar no hay horario Shipiti, shipiti, shop en el radio Que me la veo en la motoneta Quince minutos ando a ciento treinta La vivo recio, la vida recia Lista a la vuelta, la espacen sujeta Con mil toneladas de rimas completas Mil toneladas de rimas completas